Buenas tardes, estas declaraciones de la ANEP se dan luego de conocer el informe de la Contraloría donde se indica que la corrupción se percibe como uno de los problemas más graves de nuestro país. Un informe de la Contraloría determinó que el 30% de los funcionarios públicos conoce de algún caso de corrupción en su lugar de trabajo. Ante esto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados hace un llamado para denunciar. Creemos que eso tiene que ser combatido fuertemente. Ahora bien, sí hay protección. Si hay protección, no hay necesidad de dar el nombre, no hay necesidad de identificarse. Para eso está la sigla ANEP o la sigla de cualquier sindicato que quiera comprometerse para tutelar esa denuncia. Pero lo que nosotros queremos hacer es estimular, exhortar, hacer un llamado de mente a que lo que vemos malo en nuestras instituciones, por más insignificante que se vea, no lo dejemos pasar. Otro dato destacado en el informe es que para el 85% de la población en el país hay mucha corrupción, siendo el segundo problema más grave después de la inseguridad. Bueno, la corrupción viene de los presidentes. De ahí viene la corrupción. Lo único que tenemos en este país corrupto son los presidentes. Ha aumentado. ¿Por qué? Y es que ya son tantas cosas. No, ha aumentado mucho. Así que igual, porque ya lo que pasó, este señor presidente, que ¿cómo se llama? Dijo que iba a atacar la corrupción y todo, y se ha dado en el nuevo gobierno gente que le han pagado sobresueldos y todo, y se han hecho, como dicen los tontos. No se sigue dando. ¿Por qué? Porque se oyen las noticias. Todavía sigue teniendo corrupción en este país. Para obtener esos datos, la Contraloría General de la República entrevistó a más de 600 funcionarios públicos. Esta mañana también circuló una información donde se indicaba que supuestamente la caja había derogado el aumento del 1% en la cotización del régimen de invalidez, vejez y muerte. Le consultamos precisamente a Albino Vargas sobre esto y esta fue su reacción. Lo que sí ocurrió es que las nueve personas del modelo no oficial, del modelo de mesa que escogieron, hicieron una votación, para exhortar a la junta directiva oficial de la caja, la que está en la ley, a que derogue el 1%. Obviamente, la potestad jurídica es de la junta directiva de la caja, la oficial, la que está en la ley, y lo que se espera es que esta efectivamente derogue el 1% que le está recomendando la otra directiva paralela. Bien, compañeros, con esta información regreso con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. Gracias.